La presidenta Claudia Shein Bompardo sostuvo este martes su primer encuentro con destacados empresarios nacionales, entre ellos Carlos Slim y Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial CCE en Palacio Nacional. La reunión marcó el inicio de un diálogo formal con los sectores privados tras su reciente toma de posesión como presidenta de México. El encuentro tuvo lugar cerca de las 14 horas cuando los empresarios llegaron por la calle de Corregidora, donde fueron recibidos por integrantes de la ayudantía presidencial. Una reunión que surge después de una semana en que Sheinbaum encabezara la cumbre del CEO Dialogue México-Estados Unidos, donde se iniciaron inversiones conjuntas por más de 20 mil millones de dólares para el próximo año. Al término de esta reunión, Carlos Slim comentó que se abordaron temas clave relacionados con la inversión privada en nuestro país y expresó optimismo sobre el futuro de México, anticipando muchos años buenos para la economía nacional. Este encuentro refuerza la estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum para fortalecer la relación entre el sector público y privado, buscando así un crecimiento económico sostenido basado en la cooperación e inversión conjunta.